¡Vivo en el number one! Oye, qué bien te ves. Gracias, hermano. Qué bien te ves. Te estaba viendo ahí. El monitor. Se estaba arreglando todo ahí, toda esa parte ahí. Y te estaba viendo en esos monitores. Tú estás muy bien de peso. Sí, sí, la verdad que me fajé con eso. Un año y medio de sacrificio en el gimnasio. Y mucha dieta. Estamos aquí renovados, con nuevo concepto. Diez años de historia como Darling y los herederos. Así que me gusta. Ahora nuevo concepto Darling Madé. Y próximamente... ¿Qué es tu apellido? Madé es mi apellido. Tu apellido, señor. Así que saluda a todos los Madé, General Madé. Hay muchos militares, Madé. ¿Tú viniste cambiando así o tú te cambiaste aquí? Yo vine así, vine así. Ok. Sí, vine así. Está bien. Yo estaba, mira, yo estaba, yo estaba ahora hablando de la vestimenta con Ramón Sport en Bonao. Ah. Sí, y JC Puente, que es el que me ha hecho la nueva línea gráfica, me asesoró con esto también. La gente de Bonao, atención, vaya a Ramón Sport. Ramón Sport. Para que se dé este swing. Me contestaste, ¿tú viniste a cambiar algo así? Viní así. O tú te cambiaste aquí. ¿Tú dices por qué? ¿Por el colorido de la ropa? No, no, no. ¿Por eso? No, no, no. No, yo digo por... Hay algo ahí, de esas mujeres. No, 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 no. Espócame a esas mujeres, ¿cuál es el color que hay? No, 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 porque yo lo digo es, por un evento que ocurrió con una bailarina. Es por eso, no es por nada, no es por, no, que no fue por nada. Que no fue por nada, no. No, 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 no. Ah, ya veo por dónde tú vienes. Yudi, presentando como cada viernes este proyecto, este producto que es líder del mercado. Ahí está. Ciclón levanta el ánimo. Ciclón lo levanta todo. Este fin de semana es un fin de semana ciclón. Porque levanta el ánimo y lo levanta todo. Darlin, dime algo. Nueva canción. Nuevo disco. Nueva imagen. Todo nuevo. Nuevo concepto. Ahora vamos a estrenar en el super éxito nuestra canción que nosotros tenemos fe en que va a ser merengue del año en el Casandra. Digo, aspiramos a eso. El que viene ahora. El que viene ahora, me alejaré de ti. O sea, estamos aspirando a eso, ¿verdad? Podemos soñar. Saludos a todos los cronistas de arte, mis amigos. Mira, quiero agradecer, quiero agradecer a mi hermano de parrillada latina, esta bella corbata. A Leo, Leo, muchas gracias. Hermosa, preciosa. Te votaste, muchas gracias. Y muy buena. Excelente. Muy buena. Gracias, Leo. Mira, dame el teléfono para información. Elchalaco.com. Si ustedes quieren esta presentación, búsquenla ahí en elchalaco.com. Ok, ok. Te deseo mucha suerte, tú sabes que te quiero. 876-2520 con Ariel Ortiz. ¿Qué? Contrataciones. 809-876-2520. Bebeto, aquí está la banda, eso es tuyo. Así es. Mira, yo te bendigo. Nos vamos para Guatemala. Ya, esta es la despedida. Nos vamos y regresamos. ¿Tú vas para Guatemala? Sí. Guatemala, Honduras y Vélice. ¿Tú tienes visa? Una gira de un mes. Miguelina, vámonos para allá. ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Aquí está! Antes de tú decidir Si acaso te gusta un rock Antes de tu opinión Primero pruébame Si te sabe bien Tú me vas a querer Tóquen el sabor A mi tentación Si te sabe rico Quéreme un poquito Si mucho te gusta Dame tu ternura Pruébame Pruébame Amore a mi cariñito Tan dulce como la miel Pruébame Pruébame Si me vienes a probar Aquí te vas a quedar Saludos a la gente Que está en sus casas Un abrazo Que Dios los bendiga Que sigan Inédito y urbano Nuevo concepto Si te sabe rico Quéreme un poquito Pruébame Si mucho te gusta Dame tu ternura Pruébame Si te sabe bien Tú me vas a querer Mi boca enterita Pruébame 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 El sabor a mi cariñito Tan dulce como la miel Pruébame Pruébame Si me vienes a probar Aquí te vas a quedar Y quiero saber Con tu opinión Reinaré tu corazón Llénarte de mi calor Venga, pruébame Pruébame Jesús en esa banda Todo en la vida cambia Y yo no soy la excepción Que sigue el swing Nuevo frío Pum, 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 pum Bebeto Cójese y sube Pum, 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 pum Ramón Espor Bonao Pum, 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 pum Música